Va a arrancar con una actividad el viernes a la tardecita con Musical 53, con un poco de música acá y a las 23 y 30 horas Lucas Hugo, el cantante tropical del momento La actividad después va a continuar el día sábado por la mañana con la marcación del Raí de 90 kilómetros que arranca a las 10 de la mañana y termina a la 1 de la tarde, a las 13 horas por el reglamento de la Federación Ecuestra Uruguaya que no se puede marcar después de las 13 horas del día sábado A continuación de finalizar la marcación del Raí de 90 kilómetros tenemos la reunión con los propietarios y jinetes de los participantes del Raí de 90 kilómetros del constituyente A continuación de eso, a las 14 horas arrancan los remates de los Raí Cortos Terminados los Raí Cortos aproximadamente a las 18 horas vamos a tener una peña folclórica de una hora, una hora y media hasta las 20 horas donde arrancan los remates del Raí de 90 kilómetros A las 23, 30 horas arranca el baile propiamente del Raí con Martín Segovia y Musical 53 El domingo por la mañana, 7, 30 horas se larga la 38 edición del constituyente sobre 90 kilómetros y otra cosa a destacar, el premio del Raí de 90 kilómetros que son 100 mil pesos al primero Hoy tenemos confirmados 22 caballos para el Raí Largo 22 caballerizas pedidas con su correspondiente número esperamos que vengan algunos más creo que vamos a superar los 25 caballos por supuesto, como les dije recién vamos a recibir a todos de la mejor manera estamos haciendo todo lo mejor el club quiere que la gente que venga se vaya muy satisfecha del recibimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!